El sol se dice Y nadie recoge Pues hay un viento más En la noche Le arca mi grito Que ayuda Y se escuchará ¡Uy! ¡Ay, dame el fuego! ¡Dame, dame el fuego! ¡Ay, dame el fuego! ¡Dame, dame el fuego! ¡Ay, dame el fuego! ¡Dame, dame el fuego! ¡Dame el fuego! ¡Ay, dame el fuego! ¡Ay, dame el fuego! ¡Dame el fuego! ¡Qué no sabe a dónde dar! Ese gemido USK estyter Y me hizo Muriéndola, besas en mi sangre y labios recoger, besos de un comor. En la noche, larga mi grito, me ayuda y se escuchará. ¡Ay, dame el fuego, dame el fuego! 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 ¡Dame el fuego, dame el fuego! ¡Ay, dame el fuego, dame el fuego! ¡Ay, dame el fuego, dame el fuego! ¡Ay, dame el fuego, dame el fuego! ¡Dame el fuego, dame el fuego! Tu amor Gracias por ver el video.